Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 94 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de la antigua Roma no solo es una historia de grandes políticos, grandes líderes militares, grandes artistas, grandes intelectuales, etc. Sino que también está formado por rumores, cotilleos o lo que actualmente llamamos fake news. De hecho, estos tópicos, estos cotilleos, esta prensa rosa de la época impregnó más de lo que creemos ese conocimiento que actualmente disponemos de la historia antigua. Porque al fin y al cabo, ese conocimiento lo construimos a partir de lo que escribieron unos autores greco-latinos que básicamente también se dejaban influenciar por esos rumores, por esos tópicos, por esa prensa amarillista, por así decirlo. Y bueno, puesto a hacer un programa acerca de los cotilleos, los rumores, las fake news, por así decirlo, de esa antigüedad romana, hoy he tenido el placer de contar en este programa con uno de sus expertos para que nos hable sobre ello. Él es Paco Álvarez, historiador, escritor y divulgador histórico. ¿Qué tal estás, Paco? Muy buenas, Abe, amigos. A vete, amigos, aquí. Encantado de estar con vosotros en uno de mis, iba a decirte, programas favoritos. Me encanta estar aquí. Pues muchísimas gracias a ti por estar y por tus buenas palabras. Estamos hoy aquí de celebración, como decía, porque has publicado un nuevo libro que se llama Crónica Rosa Rosae con la editorial La Luz. Y va precisamente sobre este tema, sobre los chismes, los cotilleos, los rumores en la antigua roma. ¿Qué te llevó a querer publicar sobre esta temática? Pues digamos que tiene dos caminos. Uno, el serio. Es un poco lo que has comentado, el cuestionarnos si las fuentes antiguas, por el hecho de ser fuentes antiguas, son fiables. Muchas veces ellos mismos, no sé, Tácito, Dioncasio, todos, Suetonio, ellos mismos nos dicen que no, hasta Plutarco, Plutarco nos dicen que no es a 100% serio lo que ellos dicen o que no lo tienen bien documentado. Suetonio, por ejemplo, dice que no se conserva nada. No he conservo nada ni he leído ningún documento sobre el reinado de Claudio, por ejemplo, dice. Bien. O Tácito dice que de Nerón, todo lo que se escribió en vida de Nerón era demasiado pelota y lo tiraron y lo que se escribió después estaba impregnado de odio. O sea, que tampoco es muy fiable. Plutarco dice que él no habla de historia, que habla de vidas, con lo cual tampoco es muy fiable. Pero en cambio, pues son las fuentes que tenemos. Entonces hemos pensado y escrito los personajes de la historia en base a eso, que puede que sean rumores simplemente. Esa es la parte seria de la aproximación. La parte menos seria es partir de la base de... Tengo una amiga catedrática de historia antigua, por ejemplo, que dice que los historiadores en principio somos unos cotillas, porque nos interesa saber cómo vivían antiguamente, quién estaba liado con quién incluso, liado y aliado, las dos cosas. Quién se llevaba bien con quién, a quién traicionó quién otro. Y eso al final muchas veces son un poquito los cotilleos. Y luego Oscar Wilde también dijo lo de la historia es un cotorreo directamente. Entonces, pues oye, si la historia es un cotilleo, pues hablemos de esos cotilleos, riámonos de ellos y comparemoslos con cómo somos nosotros. Que un poco mi hipótesis en todos los libros es esa, es intentar decir que 2000 años no es nada, que seguimos siendo muy parecidos a cómo éramos cuando éramos más romanos todavía. Sí, de hecho, esa es precisamente la primera pregunta que te quería hacer para introducirnos en este tema. Y es que, a pesar de que hayan pasado 2000 años, seguimos pareciéndonos mucho, ¿no?, a los antiguos romanos, también en cuestión de cotilleos y rumores. Sí, sí, desde luego. También en esto de los cotilleos, fíjate que, por ejemplo, hay rumores sobre política todo el rato. Hay políticos que hablan mal de otros o que procuran, digamos, menoscabar la fama del otro a partir de diseminar rumores. Unos ciertos, otros no, pero todos son rumores. Eso lo hacemos ahora y eso ya se hacía en la Atenas de Demóstenes. Él mismo se queja de que sus adversarios políticos se inventan rumores y maledicencias sobre él y los desparcen por ahí para que a la gente no le vote. Eso en Grecia. Con lo cual, en Roma, pues te puedes imaginar, la República Romana, a cada político, a cada candidato decían lo peor de él. O sea, desde que, yo qué sé, que se acostara con niños, bueno, no sé, cualquier tipo de burradas para que se conservan de todos. O sea, quiero decir, unas burradas que ahora no se les ocurriría decir a un político de otro. Con la República Romana lo decían porque era parte del juego. Todo el mundo entendía que, por muy verde que te pusieran, el único objeto de tu rival político era que la gente pensara, pues si no es capaz, por ejemplo, que fueras un mujeriego, ¿no? Simplemente eso ya era un mal rumor. Porque era un poco, pues si no es capaz de, digamos, gobernar su propio cuerpo, ¿cómo va a ser capaz de gobernar Roma, no? O si la mujer, por ejemplo, era muy típico el rumor de decir que la mujer de tal político le ponía los cuernos. ¿Por qué? Por lo mismo, pues oye, si no es capaz de mantener la paz en casa, ¿cómo va a mantener la paz en las provincias? No puede ser. Entonces, quiero decir, eso ya lo hacíamos y lo seguimos haciendo. De hecho es que no hemos cambiado nada, casi. Ahora tenemos más medios para ser políticos, digo, también para ser políticos, para hacer rumores, para hacer cotillas. No sé si luego vas a querer que hablemos un poco de redes sociales, pero yo creo que nuestras redes sociales modernas es el invento que hemos hecho para poder ser cotillas sin que se nos caiga la cara de vergüenza. O sea, podemos seguir a gente, fíjate lo que es eso. Podemos ver una foto de una persona guapa y decirle que me gusta, aunque esté ligera de ropa dentro de un orden. O sea, y es más, todos buscamos me gustas. Hay montones de gente en las esquinas del metaverso pidiendo por caridad, dame un like. Entonces, eso es el cotilleo elevado a eso. No ya a nuestro universo físico, sino al siguiente nivel. Con lo cual, evidentemente, o sea, que somos más cotillas que... Lo cual es que no nos gusta reconocerlo, pero bueno, eso ha ocurrido siempre. Y al fin y al cabo, si programas como Sálvame, si se han estado 14 años en la padrilla de la audiencia, supongo que por algo será. Por algo será. Aprovecho, lo hago siempre para desmentir el rumor que dice que Sálvame lo han quitado a consecuencia de que saliera el libro este de Crónica Rosa Rosal. No tiene nada que... Y bueno, para zambullirnos de lleno ya en la temática que nos ha traído hoy aquí, yo quería empezar con una de las etapas más famosas de la historia antigua de Roma, como fueron esas últimas décadas de la República Tardía, con personajes tan famosos como Julio César, como Marco Antonio, Cleopatra, Octaviano, el futuro Augusto, etc. Porque estos personajes, al imbuirse en estas guerras civiles eternas que duraron un montón de tiempo en la antigua Roma, pues también fueron objeto de un montón de rumores, de un montón de cotilleos, etc., que les implicaron que ellos mismos los fabricaron, pero que al mismo tiempo también las afectaron como víctimas. Totalmente. Si fíjate que, por ejemplo, Julio César durante toda su vida tuvo que resistir varios rumores, ¿no? Unos más infundados que otros, o unos de los que sabemos más o menos, pero, por ejemplo, todavía sabemos que cuando era joven, ¿no?, en su primera misión militar le encargaron que fuera a Bitinia a pedir una flota, porque estaba, el ejército republicano estaba sitiando rodas, creo, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, pues vete a ver al rey de Bitinia y que te preste unos barcos. Y entonces, pues para allá fue, creo que tenía 19 años. Entonces, cayó Julio entonces y volvió con la flota. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer el chiste de, ¿y tú qué le has dado al rey a cambio de la flota? ¿Qué le has dado tú físicamente, no? Entonces, le has dado tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese rumor de que si era homosexual, que por otra parte tampoco habría sido tan grave dentro de un orden en el fin de la República, pues le acompañó a Julio César toda la vida. Y eso que no hubo ningún otro cotilleo más sobre homosexualidad. De hecho, el siguiente cotilleo de homosexualidad que implique de algún modo a Julio César no pone mal a Julio César, sino a quien pone mal es a Octaviano, al que acabas de citar, que es Marco Antonio, el que dijo a ver si cuando estuviste viajando por Hispania con tu tío, abuelo, le entregaste algo más que tu fidelidad, ¿no? Entonces, quiero decir, eso era para poner verde a Octaviano. Bueno, ahí no importaba que Julio hubiera sido homosexual, en teoría, porque en este caso habría sido activo, según dicen los ingleses. Pero yo creo que eso de activo-pasivo no importaba tanto en Roma, a pesar de que hay historiografía al respecto. Me tenéis que perdonar que de vez en cuando voy a toser, porque tengo un resfriado tontísimo, que es que como cada cinco minutos toso. Pero no es un rumor, es verdad. Pero bueno, de todos estos personajes, es que muchísimos son rumores. Por ejemplo, lo de tú, Cuauque, Filimi, lo de y tú también, hijo mío, de cuando estaban asesinando a Julio César. ¿De dónde hemos sacado eso? O sea, posiblemente de Shakespeare, pero porque, quiero decir, es tan absurdo decir que Marco Junio Bruto era hijo de Julio, como que si dijéramos que las últimas palabras de Julio son ponerle mi nombre a una ensalada. Quiero decir, no hay ningún testigo fidedigno de eso y es otra vez otra cosa que hemos visto en Shakespeare, hemos visto en las películas, y que incluso se discute la forma en la que se dijo la frase. Quiero decir, vale, Servilia era amante, la madre de Bruto era amante de Julio, pero no en la época en la que Bruto nació. O sea, al menos quiero decir, de las pocas cosas que tal vez sepamos con absoluta seguridad sobre esa época, es que hay una diferencia de años entre cuando Servilia y Cayo Julio fueron amantes y cuando nació Marco Junio, que es del primer matrimonio de Servilia, no de Junio Silano, con el que estaba entonces. Pero así todo. O sea, quiero decir, todo esto son rumores de todos de Marco Antonio, pues evidentemente hubo que crear el rumor de que estaba dominado por Cleopatra, por la manera sexual en la que y drogas y alcohol y todo eso, en la que le había desnaturalizado y le había convertido en un ser que ya no era romano. De hecho, la lectura famosa del testamento de Marco Antonio por parte de Augusto, o sea, quiero decir, Augusto, según esto, Olivia robó el hipotético testamento de Marco Antonio, que estaba, como el de todos los romanos, depositado en el templo de las Vestales y lo leyó en el Senado. Primero, no sabemos si era el auténtico testamento. Obviamente, era un poquito un sacrilegio, pero lo que sí ponía o lo que sí le llamó la atención a la gente de ese testamento fue el tema de que él quisiera ser enterrado como egipcio. Entonces, a partir de ahí, pues como que Augusto pudo, todavía no se llamaba Augusto, pero bueno, para no liarnos con más nombres, fue el que pudo convertir toda la propaganda que estaba haciendo contra Cleopatra, que estaba originada para empezar, en el hecho de que como Cleopatra había tenido un hijo con Julio Censar, había que hacer ver que Cleopatra se había acostado con tanta gente que era imposible garantizar que el hijo fuera de Julio. Entonces, esa propaganda, todos rumores, lo convirtió en igual, todos rumores sobre Marco Antonio. Marco Antonio a la vez empezó a esparcir los rumores de que Augusto era un niño enfermo que no sabía hacer nada, que la gripa era el único que sabía hacer algo, que este estaba todo el rato tosiendo, que tenía asma, que no era lo suficientemente fuerte como para regir el mundo. O sea, quiero decir, ahí fue, como tú has dicho, una guerra de rumores que da para otro libro. Desde luego. Sí, desde luego. Y yo siempre he pensado que esa propaganda del poder, esa propaganda política entre rivales es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que has puesto de la guerra civil entre Marco Antonio y Octaviano, el futuro Augusto, es más que evidente, ¿no? Cuando uno se acusa de ser un embrujado, el otro, Marco Antonio, le decía, ¿y tú con cuántas mujeres estás acostado mientras estabas con Livia? De suerte que no hayas metido a la polla en no sé quién, en no sé cuánto. Sí, sí, sí. Bueno, unas cosas, es que es eso, se decían unas burradas, que harían sonrojar a un camionero en un burdel, ¿sabes? Sí, porque eso, además, eso es que considera a alguien mujeriego era un insulto, o sea, quiero decir, nos cuesta entenderlo, pero aparte de eso, quiero decir, siempre decía, no, sí, hasta te casaste, te estuviste, te casaste con el, que era, no sé si era una hermana, una prima o algo de sexto Pompeyo, o sea, quiero decir, con tal de intentar firmar la paz, o sea, como tú te casarías con quien fuera, o sea, y a la vez el otro, pues poniéndole a caer de un burro por todas las movidas con Cleopatra y por lo que ocurrió en la famosa donación, ¿no? en el gimnasio de Alejandría, cuando pusieron ahí, no se le ocurrió mejor idea que poner unos tronos de oro en los que estaba Cleopatra, Cesarión, el hijo de César y Cleopatra, los tres hijos de Marco Antonio y Cleopatra, que le dio tiempo para tener tres hijos y les donó a cada uno de ellos partes del Imperio Romano y había romanos que lo vieron eso, entonces, o sea, fue terrible pero por ejemplo también hubo otro tipo de rumores, la batalla de Accio, la famosa batalla naval de Accio, parece ser que no duró tanto, o sea, quiero decir, que fue una batalla ridícula en el sentido de que había dos ejércitos enormes, dos flotas enormes, una bloqueando a la otra, no sé qué, tal y cual, y a los tres minutos de empezar la batalla, pum, se escapa el barco de Cleopatra, Marco Antonio se va a una lanchita para alcanzar el barco de Cleopatra y huyen, pum, se acabó la batalla, y entonces, yo creo que Augusto, Octavio Augusto se quedó así como dijo, y le dijo a Mecenas, truco, ya me estáis escribiendo de esto, que esto ha sido como la batalla de Lepanto, por lo menos, y para que se veamos una gran batalla, porque si no, que mierda la batalla, es decir, si ha durado cinco minutos, o sea, y ya se han ido los otros, y aparte también el hecho de que huyera Marco Antonio persiguiendo a Cleopatra y también hubo mucho de inventarse y Marco Antonio iba llorando y se abandonó a sus hombres y se tiró, Cleopatra, no me abandones, y se tiró al agua nadando, bueno, bueno, o sea, quiero decir, es propaganda, propaganda de la peor, rumorología de la peor y eso, y también haría sonrojar a los invitados de Sálvame por el orden de, por el orden de, de tronco, pero como puedes decir esas cosas tan burlas de la gente, pues así lo hacían y el problema no es que así lo hicieran, el problema es que por ejemplo de Cleopatra prácticamente lo único que sabemos son rumores, o sea, quiero decir, sabemos a ciencia cierta o prácticamente cierta que hablaba un montón de idiomas, vale, eso sí, pero porque, porque fue entre otras cosas fue faraona y con Julio y con Marco Antonio hablaba, parece ser que en latín, no en griego, que griego también lo hablaba, como es lógico, porque era de Alejandría, era reina de Alejandría y faraona de Egipto, con lo cual hablaba demótico y jeroglífico o egipcio antiguo y luego, pero el resto de las cosas, lo de que si se presentó a Julio envuelta en una alfombra, suena raro, lo de que se bañara en leche de burra, suena más raro porque eso además se decía de Popea, de la mujer de Nerón, luego se empezó a decir también de Cleopatra, bueno vale, que bebía perlas disueltas en vinagre, de verdad, o sea, hay un rumor por ahí de que tenía un consolador hecho de piel relleno de abejas, de abejas vivas para que vibrara, o sea, es una, no sé a quién se le ocurre porque aparte, aparte de la peligrosidad que entraña el tema, cómo hacían para mantener a las abejas vivas dentro de un recinto cerrado, no lo sé, en fin, bueno, prefiero no pensarlo, pero luego Boccaccio todavía en el siglo XIII, XIV, escribe Demolirbus Illustribus y habla y escribe sobre Cleopatra y dice que Cleopatra era tan insaciable que se prostituía a cambio de la vida de quien quisiera pasar la noche con ella, eso, ¿por qué se lo inventa Boccaccio? ¿de dónde lo saca? De su imaginación, directamente, y tú, bueno, entonces, luego Shakespeare que escribe basándose en Plutarco nos sigue pintando a Cleopatra como un ser, digamos, con ciertos dobleces y luego al final, pues eso, ¿qué sabemos de Cleopatra? Nada, cuando Pascal todavía escribe lo de si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta, la faz de la tierra habría cambiado, todos, en vez de preocuparnos por la importancia de esta mujer de la que no sabemos casi nada realmente en la historia del mundo, que eso es lo que yo creo que quiere decir Pascal, o sea, si Cleopatra hubiera, en vez de haber hecho esto, hecho esto otro, toda la historia del mundo habría cambiado, eso es verdad, pero en vez de eso todos nos ponemos a pensar, ¿era Cleopatra guapa? ¿era Cleopatra fea? ¿era negra? ¿era verde? ¿qué carajos importa eso? o sea, quiero decir, lo importante del personaje de Cleopatra no es si era guapa fea tenía la nariz torcida o tres narices o se le presentó el pecho al áspid, lo importante de Cleopatra es que verdaderamente es un personaje central a pesar de ser una extranjera en el cambio de régimen de Roma, en el paso de de república a imperio y podían haber pasado tantas cosas distintas en ese momento, tantas, tantas, es una barbaridad. Sí, y afortunadamente hoy, bueno, en este mes de junio se ha publicado, por ejemplo, seguro que lo has visto, el fantástico libro Cleopatra de Duan Roller publicado por la editorial Desperta Ferro en el que precisamente tratan de escoger esas cortinas de los burlos, de la propaganda, de los cotillos para descubrirnos al verdadero personaje histórico que se esconde detrás de la leyenda. Todos los libros que está haciendo Desperta Ferro son muy buenos, muy buenos. Es una colección que hay que tener, o sea, y a la Cleopatra también, porque, quiero decir, están publicando libros de nacionales y de extranjeros, pero todos muy bien publicados, muy bien documentados, muy interesantes, o sea que muy recomendable el de Cleo. Y después, cuando comenzó el Principado y se acabaron las guerras civiles, no por ello se acabó la propaganda, no por ello se acabaron los rumores y los costilleos, porque empezaron los autores, ¿no?, como por ejemplo a su etonio a inventarse cosas y a contar cosas acerca de los Julio Claudios, ¿no?, de los emperadores Julio Claudios. Por ejemplo, tenemos al pobre Tiberio, que a mí me da hasta pena y sentimiento, o sea, aunque no fuera ni mucho menos un angelito, me da pena y sentimiento por la destrozada, ¿no?, que le hicieron su biografía, por ejemplo, presentándolo como un monstruo sexual depravado, ¿no?, en su isla de Capri, cuando en teoría no tenemos ninguna prueba sólida que nos permita afirmar tales cosas. Claro, es que, quiero decir, ahí se ven los cotillas que somos ya desde hace dos mil años, o sea, si el que manda, me da igual que sea emperador, dictador, llámalo X, si el que manda se retira a una isla privada a su palacio, a nadie se le ocurre pensar, no, lo ha hecho para estudiar o para rezar o para escribir un libro, no, lo ha hecho porque es un depravado, o sea, eso es lo que todo el mundo pensó, y quiere hacer cosas, digamos, lejos de la vista de la gente, o sea, es como si hemos hecho una traslación de la mansión de Playboy a la Domus Augusta de Capri automática, porque es que sobre la gente que es demasiado famosa y que es inalcanzable, nos podemos creer cualquier cosa, yo en el libro lo hablo y muchas veces lo tengo hablado con amigos que cuanto más famosa es una persona, más burrada te puedes creer sobre ella, o sea, quiero decir, si sobre los Stones, por ejemplo, los Rolling Stones te puedes creer que se cambian la sangre, que han hecho un pacto con el demonio, que yo que sé, lo que digas, da igual, pero que lo de que si Kate Richards se esnifó las cenizas de su padre, o sea, quiero decir, unas cosas que dices, bueno, pero nos lo creemos, ¿por qué? porque son tan famosos que nos lo podemos creer, ahora bien, si en la pared o en una puerta hay un cartel que pone recién pintado, no nos lo creemos, vamos y lo tocamos, a ver si es verdad que está recién pintado, entonces claro, ¿quién más famoso que Tiberio? ¿no? Nadie, entonces si Tiberio se va y se recoge y aparte ya venía con mala fama por el tema de la muerte de Germánico y todo eso y porque fue Sejano, el jefe de Pretorio el que se quedó aquí, conservando, mira, lo de la muerte de Germánico, posiblemente cuando cuando vino, cuando desembarcaron con las cenizas la familia Germánico, cruzaron toda Italia y lo enterraron y todo eso, imagínate tú que Tiberio o alguno de sus asesores le dijo, no, tú no salgas ahora de palacio porque así no le restas protagonismo a Germánico y entonces él dijo, ah bueno, pues es buena idea, pero en cambio la gente dijo, no ha salido de palacio porque se siente culpable por la muerte de Germánico, ¿sabes? O sea, se malinterpretó su gesto y bueno, pues así así nos fue, o sea, pobre Tiberio eso, le han dicho de todo, de él, que si se bañaba con niños pequeños, que si no sé qué, que si, bueno, unas auténticas salvajadas que aparte, lo que tú has dicho, esto lo dice Suetonio, Suetonio escribe ciento y pico años después en quién iba a haber, o sea, tú imagínate que tú eres, para que sea más fácil de entender en vez de Tiberio, imagínate que eres, yo que sé, el Galafi o el de Corea del Norte, como se llame, el Kim Jong-un, Kim Jong-un, y tienes este tipo de depravaciones mentales y tienes un sitio, un rincón secreto donde llevarlas a cabo, ¿cómo carajos iba a enterarse un historiador de eso cien años después? Y estamos hablando del siglo XXI, cuando tenemos todos vídeo, cámara, no sé qué, grabar, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo es posible quién se lo dijo a su etonio eso? ¿Alguien que quería hacerse protagonista hablando mal del jefe? ¿O porque efectivamente esos rumores eran los que circulaban? Pero tú lo has dicho, Óscar, no hay ninguna prueba, ninguna prueba real de que Tiberio, a lo que se dedicara en Capri, fuera a darle gusto al sexo, cuanto más de prueba o mejor, o sea, no, a lo mejor se fue ahí porque tenía miedo o tenía, ¿cómo se llama? el, esto que está ahora, el síndrome del, joder, ¿cómo se dice? Cuando alguien, el síndrome del impostor, por ejemplo, o porque estaba hasta las narices, porque llevaba sirviendo al imperio. Porque simplemente era un misántropo. También, también, eso a lo mejor dice, no quiero saber nada de nadie, iros a la mierda y ya os lo organizáis esto vosotros. Mamá, yo no quería ser emperador, Libia, jo, y me voy a la isla, y no me llaméis, y el único que tiene derecho a mandarme cartas es sejano. Que todas pasen por él y ya me las mandáis. Y, a partir de ahí, claro, ¿qué vamos a hacer si no es pensar mal de Tiberio? Es una barbaridad. Y, bueno, con permiso de Tiberio, hay otros emperadores que son, que, bueno, que han estado mucho más vilipendiados y no sabemos hasta qué punto con razón o sin ella. Por ejemplo, su sucesor, Calígula, que precisamente era el hijo menor de Germánico y, bueno, de Calígula, pues se ha dicho todo y mucho más. También se ha hecho una famosa película, ¿no? Creo que es de los años 70, de Tintobrach, en el que, evidentemente, lo pintan como lo peor de lo peor. Entonces, hay un mito muy famoso, ¿no? relacionado con Calígula, este, que sabemos, ¿no? que es falso, este de que quiso nombrar cónsul a su caballo, ¿no? Hasta ese punto llegó. Sí, sí, es que eso no lo dice ni su etonio, eso nos lo hemos inventado después. O sea, quiere decir, es como, ¿dónde sale esto? Yo lo he buscado, hombre, a lo mejor sale por ahí en algún lado, pero en nada fiable. Y, quiero decir, Calígula, fíjate, eso es el único superviviente de los hijos de Germánico. Entre otras cosas, dicen que porque se fue a Capri, precisamente, para que no le, mientras Tiberio era mayor. Pero, claro, para empezar, Calígula, ¿por qué le llamamos Calígula? Calígula, ¿sabes qué quiere decir? Botitas, porque le llamaban así de pequeño, porque le habían hecho un uniforme de legionario chiquito, cuando era un niño, y los compañeros o los soldados le llamaban Botitas. ¿Tú crees que a alguien le llamaba Botitas? No, es como si a Hitler le llamaran Bigotito. ¿Cómo coño le iba a llamar? Hola, Bigotito, ¿sabes? No, Heil Bigotito, no, entonces, la gente le llamaba Cayo Julio, y esto, pero, pero claro, lo hemos llamado Botitas, vale, ya empezamos mal, ¿por qué? Porque ya lo estamos denigrando, bueno, luego, tú has hablado de la película de Tinto Brass, es que es tan básica, para la imagen que tenemos de Calígula, esa película, y la serie de yo, Claudio, como todo lo que se haya escrito jamás sobre Calígula, porque, quiero decir, ¿quién hacía de Calígula en la peli de Tinto Brass? Malcolm McDowell, que era el malo en la naranja mecánica, Alex, de la naranja mecánica, que es una peli de dos años antes o tres años antes, entonces, claro, tú veías a Calígula y tenía la misma cara de Alex, de la ultraviolencia, de la película de la naranja mecánica de Kubrick, o sea, quiero decir, que es que, mal vamos, y luego, Tinto Brass, pues, es famoso por esta peli, y por otra que se llama Salón Kitty, que es sobre un burdel de las SS, o sea, son películas más bien pornográficas, entonces, si estás haciendo una película pornográfica, pues, no vas a hablar bien del muchacho, vas a inventarte una serie de cosas, para que la película sea llamativa, esto, ¿cómo se llamaba? Loretta Scott King, la mujer de Martin Luther King, decía, dice, los matrimonios no venden libros, venden libros los escándalos, pues, esto pasa lo mismo, o sea, la película, y cuántas cosas hay de Hollywood, que no, que no tiene nada que ver con Roma, pero que lo consideramos como súper romano, como lo de Like, o Dislike, esto evidentemente, ya todos sabemos que esto viene del cuadro, de este, del francés, de, de, de eso, de Verso Poliche se llama el cuadro, no me acuerdo ahora del, del pintor, pero es que, oh, qué casualidad, que es que el cuadro está en el Museo de Arizona, entonces, eso lo vieron, eso está en todas las pelis de Hollywood, desde el principio, y entonces, pues, hay mucha gente, igual que, por cierto, este tío hizo otro cuadro, que se llama, Morituri, te salutan, que también son un grupo de gladiadores delante del, delante del palco, y eso tampoco que sepamos se dijo nunca, entonces, quiero decir, para espechicar, irse a parar, la, la paja del trigo, en, en, en lo que pensamos de Roma, hay que empezar por olvidarnos todas las pelis, en Yo Claudio, magnífica serie, y magnífica actuación, de John Hart, haciendo de Calígula, de un Calígula raro, pero de Calígula, ahí sale, por ejemplo, que pusieron un burdel en palacio, en el que Claudio era el portero del burdel, pero, ¿eso dónde sale? Eso, en ningún lado, eso sale en la mente calenturienta del que se inventó, de Robert Graves, que le daba también un poquito a la hierba, al muchacho, esto es un rumor solo, a la hierba, y no a la de, y no a la de Pacer. Sí, es muy curioso que mencionaras ahora al emperador Claudio, porque precisamente, este emperador también ha sido tristemente objeto, ¿no?, de un montón de burlas a lo largo de la historia romana, y de la historia en general, presentándolo, ¿no?, como, eh, tontísimo, discapacitado mental, eh, bueno, todo tipo de taras físicas también, de hecho, ¿no?, lo ocultaron, ¿no?, desde que era niño, porque no era un niño normal, etcétera. Pero después, resulta que, durante su principado, que no fue corto, se produjeron hitos, ¿no?, como la conquista de Britannia. A lo mejor, tan cortito no era. Exacto, es que también ahí volvemos a lo mismo. Suetonio justo dice, no se conserva, no conservo ningún documento, ni sé nada, dice, más o menos, de la época de Claudio. Dice, ahora bien, era cojo, olía mal, se le caía en la moquilla, y no me acuerdo qué más dice, y era tonto perdido. Y dice, pero tío, acabas de decir que no sabes nada de Claudio. Ya, pero era así, así. Bueno, ¿y qué Claudio tenemos nosotros? Fíjate que Lineo, el naturalista, le puso a una tortuga el nombre de Claudius, también en honor al emperador, cojo lento, etcétera, etcétera. Pero Claudio, eso efectivamente sabemos que organizó el imperio en secretarías, en algo que serían como unos primitivos, muy primitivos, ministerios, pero reorganizó el imperio. Eso, conquistó Britania, y conquistó, no me acuerdo qué parte de África, la Tingitana, una de esas. No, la Tingitana, bueno, da igual. El caso es que, quiero decir, escribió la historia de Roma, escribió varios libros en etrusco, se inventó varias letras, se inventó algo que luego se siguió utilizando, que era separar las palabras en puntos, o sea, quiero decir, una palabra, punto, palabra, punto, palabra, punto, porque antes escribían todas las ideas y era un lío, o sea, eso no es una persona tonta. Dicen que hablaba etrusco, aparte de griego, evidentemente, porque escribía sobre todo en griego. Se conserva una carta que mandó a los alejandrinos, que, hombre, no sabemos si la escribió él, su secretario o su tal, pero es muy, es muy seria, no es ninguna pavada, y las mujeres de, ni Mesalina, ni la otra muchacha, quiero decir, son, no sé, o sea, se van a casar con un, con un ser tan, desagradable, por el hecho de, 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 tocar poder, o menos creo, es más, habría sobrevivido alguien como el Claudio de la película, o de la serie, habría sobrevivido alguien así, en, en el palacio, yo creo que no, francamente, o sea, ahí que corrían las dagas, chiu, chiu, de un lado para otro, todo el rato, un personaje, toda la historia esta, de que como es tonto sobrevivió, eso también es un invento del futuro, lo de, hay un cuadro, no sé si es de Almatadema, que está Claudio escondiéndose en las, en las cortinas, cuando matan a, a Calígula, y bueno, está demostrado que Claudio no estaba en Roma ese día, está bastante demostrado, o sea, quiero decir, hay varias fuentes que dicen, Claudio estaba, no sé dónde, y hay una que dice, Claudio se jundió detrás de las cortinas, ¿cuál nos vamos a creer? Esa, porque es la que habla mal, ¿sabes? Entonces, lo de, la serie, hombre, está un poquito exagerado, lo de, el Simplicissimus este que llega a emperador, porque no queda nadie más, o sea, de verdad, o sea, de verdad Claudio era un patacón, o sea, no, o sea, no puede ser, no puede ser tan tonto, como nos lo pintaron en la serie, pero claro, ¿qué pasa en la serie? Robert Graves dijo que se le ocurrió el libro, pues, traduciendo a su etonio precisamente, y que en sueños se le apareció Claudio y le dijo, tienes que escribir mi historia, y entonces, claro, ¿qué historia escribió Robert Graves? La de, el Claudio de su etonio, no la del Claudio de verdad, que posiblemente nunca la sabremos, igual que todas estas, pero vamos, yo creo que, que el león no era tan fiero como lo pintan, ni tan tonto como lo han contado. Sí, desde luego, y bueno, para concluir, ¿no?, este breve repaso por, la dinastía Julio-Claudia, tenemos a Nerón, que también, eh, tiene bastante traca, bastante carga de leyenda negra, que soportar, y, hay un hecho fundamental, que fue perpetuado, ¿no?, también por la novela, y después la película de Cuo Vadis, esta de que, eh, Nerón, ¿no?, quemó Roma, y mientras ardía Roma, él estaba tocando la herida, ¿no?, en su balcón, todo feliz. Mmm, mmm, sí, es que pobre Nerón, otro que tal, pero este es peor todavía, porque este, quiero decir, eh, en su principado, durante su principado, murieron en Roma, San Pablo y San Pedro, nada más y nada menos. Ya, eso es suficiente motivo, para que la historia te pinte, bastante mal. Dicen que según la Cábala, el nombre César Nerón, da 666, oh, qué casualidad, el número de la bestia. Hasta el siglo XIX, había algunos, historiadores franceses, que, que decían que Nerón, había sido el anticristo, tal cual, con todas las palabras, o sea, no, tal. Entonces, quiero decir, ¿nos extraña que Nerón, tenga mala fama? Sí, Tácito, en sus anales, poquitos conservados, resulta que casualmente, se conservan muy bien, las partes en las que, habla de Jesucristo, que es raro, que lo llamara Jesucristo, por cierto, porque eso, es antes de que naciera Tácito, Tácito tenía, nació, suponemos, en el 58, más o menos, 57, 58, no, esto al revés, en el 78, por ahí, entonces, o 75, con lo cual, Tácito tenía 7 años, cuando el gran incendio, y entonces, Tácito es el único que se refiere al incendio, pero no se refiere como un gran incendio, sino como uno de los incendios que había de vez en cuando en Roma, y dice que el emperador está en Ancio, a 47 kilómetros de Roma, cuando el incendio, por lo tanto, pero, luego sí, ahí están todos los mensajes, de que si los cristianos fueron perseguidos por Nerón, porque fueron acusados de haber hecho el incendio, y de que Nerón mismo, él, en persona, torturaba a los cristianos, y Tácito dice que había una multitud o ingens, o sea, o ingens, había una ingente multitud de cristianos, que fueron quemados, y torturados, y todo eso, por Nerón, muchos personalmente, estamos hablando del año 64, se supone que Jesucristo murió alrededor del 30 ahí, había tantos cristianos en Roma, como para qué, no lo sé, yo lo pongo en duda, yo creo que todo eso es un añadido posterior de Tácito, todos los cristianos, que porque, oh, qué casualidad, que Tácito es el primero que menciona a los cristianos, y es el primero que se inventa, o no, una persecución de los cristianos, pero si mete, que por medio, tú crees que el emperador no tiene nada mejor que hacer, que ponerse a torturar gente en el circo máximo, para que lo vea todo el mundo, y digo el circo máximo, porque en las películas claro sale el coliseo que mola más, pero, pero mira, mira, pues antes que hemos mencionado Marco Antonio y Clopatra, si hubieran ganado la guerra ellos, ahora para visitar el coliseo tendríamos que ir a Alejandría, seguramente, o sea, que Alejandría a lo mejor se hubiera convertido en la capital del mundo, Nerón el pobre hombre no tiene culpa de la mala fama que tiene, ahora, que, yo siempre digo una cosa, o sea, yo no he venido a, a cuestionar a los historiadores, lo que he venido, es a reírme de la solemnidad, con la que consideramos todas las cosas, o sea, yo sinceramente, cuando me imagino a Nerón, me imagino al Nerón de Covadis, y punto pelota, y de ahí no me va a bajar nadie, me da igual que luego a la hora de estudiar, opine esto, opine lo otro, da igual, pero para mí Nerón es ese, y Clopatra es la de Asterix, y Calígula, posiblemente John Hart, que me gustó mucho más su papel que el otro, o sea, quiero decir, y ya está, pero si es que el objetivo de la mitad de estas cosas, era entretenernos, a lo mejor su eterno no quería escribir historia, quería escribir el hola, ¿sabes? ¿Quién sabe? O no sé, ahora por ahí hay un libro, el del Príncipe Harry, Spare, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en español, bueno, pues el libro del Príncipe Harry está lleno de mentiras, comprobadas, o sea, por ejemplo, habla de que le llamaron al colegio un tío, un trabajador de palacio, le llamó a colegio mayor para informarle de la muerte de su madre, cuando él, cuando murió su madre, estaba esquiando en Aspen, y eso está documentado, o que en su primer cumpleaños después de la muerte de su madre, Lady Diana, le regalaron una consola que le había comprado ella antes de morir en París, y no sé qué, vale, esa consola no estaba ni diseñada, no se empezó a fabricar en ningún sitio del mundo, hasta dos años después, por lo menos, o sea, quiero decir, está lleno de mentiras, y es un libro que en teoría es una biografía de Harry, con lo cual, si alguien encuentra el libro dentro de dos mil años, y no tiene la documentación que dice crítica sobre el tema, podría pensar que es cierto lo que dice, y a lo mejor incluso cambiar otras cosas de la historia, porque, no, es que acabamos de ver, si Lady Diana le regaló esta consola a su hijo, a lo mejor es que se lanzó dos años antes, y cambia la historia de Sony, no sé, quiero decir que, es que hay que tener cuidado, y ser menos solemne, y pensar que, que estamos aprendiendo, y sobre todo sobre historia antigua, estamos siempre aprendiendo, no, nunca vamos a saberla, nunca. Sí, y bueno, hasta ahora nos hemos centrado, en los personajes más poderosos, ¿no? Como, los grandes líderes militares, o los emperadores, pero, estas fake news, estos, cotilleos, estos rumores, no solo afectaron a esos personajes poderosos, sino que también, llegaron, ¿no? a los personajes, que no tocaron poder, pero sí, digamos, estaban entre, los grupos sociales más favorecidos, por ejemplo, ¿qué nos tienes que decir, acerca de la relación, entre los cotilleos, y el famoso, orador, Marco Tulio Cicerón? Hombre, pues a Marco Tulio, le encantaban los cotilleos, según él nos cuenta, muchas veces, en una carta dice que no le gustan, pero en la misma carta dice, por cierto, no te sabes la última, aparecieron en la, había muerto, no me acuerdo, que un señor, y en su equipaje aparecieron, cinco retratos, de cinco mujeres casadas, de Roma, que eso es un poco como, si hubieran aparecido en su móvil, fotos comprometidas, entre él y esas señoras, o sea, un retrato vale una pasta, y no se lo regalas a cualquiera, ni cualquiera puede tener un retrato de una señora, y entonces, quiero decir, en esa época, eso por ejemplo, pero, pero es que incluso su propia carrera política, yo creo, muy humildemente, que puede haber tenido que ver también con el tema de los rumores, o sea, cuando, cuando alcanzó el consulado, en las elecciones, Marco Tulio Cicerón competía, o su principal competidor, era, era precisamente, Catilina, entonces, Catilina, pues ya sabía todo el mundo, que era un poquito, dicen los rumores, un poquito, populista, y entonces, los optimates, la gente guay, la clase alta, los que movían, los influencers, o los influyentes de entonces, decidieron que, que a lo mejor era peligroso, que ganara las elecciones, Catilina, y entonces empezaron a decirle, a todos sus clientes, a todo el mundo, que mira, este otro, es un pastor, recién bajado, es como Paco Martínez Soria, recién bajado de la montaña, pero es mejor, votarle a este, que votar a Catilina, que nos la va a liar, porque ha dicho, que va a condonar las deudas, que va a topar los precios, de que va a repartir trigo gratis, que no sé qué, o sea, quiero decir, va a, puede convertirse en un dictador, y para eso es mejor, votar al otro, con lo cual, si todos los políticos, tienen mala fama, y la tienen, a veces ser el que tiene, un poco menos de mala fama, te da para ganar unas elecciones, y esto es aplicable, en la República Romana, y en las del 23 de julio también, sin duda. Y después, sin tocar, por ejemplo, un personaje concreto, también está en general, relacionado con la sociedad, en la Antigua Roma, el mito este, que todavía desgraciadamente sobrevive, de que la Antigua Roma, pues era una continua sucesión, ¿no?, de orgías, y grandes banquetes, y vamos, un víbaro fiesto constante. Sí, sí, es curioso, claro, pero eso también es otra vez, culpa de Hollywood, y culpa de, también de como, como eran paganos, ¿sabes? Pues quiero decir, la historiografía cristiana, nos las ha pintado, como unos pecadores, que estaban continuamente haciendo cualquier tipo de barbaridades, cuando la legislación, por ejemplo, de Augusto, sobre, sobre las relaciones sexuales consentidas, es infinitamente más dura que la nuestra. O sea, quiero decir, ahí no bastaba que fuera una relación consentida entre dos adultos libres, lo único legal era que tú tuvieras sexo o con tu esposa o marido, o con tus esclavas o esclavos, o con prostitutas, punto. O sea, que si tú no podías ir al circo y ligarte a una chica, digo al circo porque al circo sí podían ir las chicas, o al mercado y mandarle un mensajito a una, o buscar en Tinder. No, o sea, eso era ilegal. ¿Eso quiere decir que no existiera? No, claro que existía, o sea, siempre ha existido todo lo ilegal. Las drogas son ilegales y existen. Entonces, quiero decir, pero evidentemente la gente no iba de orgía en orgía. O sea, se parece más a en el siglo XIX, por ejemplo, en España y en todo el mundo, la gente de Bien tenía un día a la semana o dos en los que recibía en su casa. O sea, quiero decir, era los señores de Gómez reciben los martes y los jueves. Eso quiere decir que los martes y los jueves los señores de Gómez preparaban un té con unas pastas y se sentaban en el salón a esperar a ver quién venía a visitarles. Y ya está. Y el resto de los días iban a visitar a otros amigos y familiares que recibían esos días. Pues lo de las cenas en casa ajena en Roma, que además las cenas se hacían bastante temprano, la mayoría empezaban bastante temprano, según parece, era pasueno, eso era yo voy a visitar a mis amigos, un día esos amigos me visitarán otro. O sea, es decir, no hay, y en esa visita es más fácil que haya una chica tocando el piano o cantando zarzuela a que haya, o una bailarina gaditana, si quieres, como mucho, a que haya una orgía y un desenfreno. O sea, que eso no tiene ningún sentido, pero claro, nos mola más pensar que oye, si son paganos y tal, y lo de vomitar hasta reventar y para seguir comiendo y todo eso, porque nos llama la atención. Y porque lo de Juvenal no deja de ser una sátira, ¿sabes? Y una sátira lo que hace es precisamente, bueno, eso, hacer una caricatura de la ciudad, caricaritu, bueno, da igual, no voy a salir. Caricaricaritu, joder, macho, caricarizar. Eso, menos mal. Que bonita, sí, o sea, quiero decir, no, la gente tenía el sexo que podía tener y cuando lo podía tener y con quien lo podía tener, punto. O sea, la sociedad era más parecida a la nuestra en todos los sentidos, lo que pase de puertas para adentro, pasa de puertas para adentro, y ya está. Y también que quería ya despedir este programa abordando por último una temática, que es que como mencionamos en el programa de la semana pasada sobre las mujeres en la Antigua Roma, que lo hicimos con Patricia González Gutiérrez, las mujeres nunca estuvieron en el foco de la historia. No. Pero incluso sin estar en ese foco de la historia, sufrieron también de constantes bulos, chismes, cotilleos, rumores, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de Creopatra, aunque Creopatra no era romana. Pero sí que hubo muchísimas mujeres romanas que tuvieron un mínimo foco en la historia porque fueron la mujer de, o la esposa de, o la hija de, del personaje histórico masculino. Y aún así, aunque jugaron a las reglas del juego, pues sufrieron, ¿no? Ese escarnio por parte de, de los bulos y los rumores y los cotidios de, de la historia. Como pudo ser, por ejemplo, el caso de, de, de Livia Drusila, ¿no? La esposa de Augusto, o de Julia la Mayor, la esposa, la hija, perdón, de Augusto, que también, bueno, las tallaron de todo. De la marinera. Sí, es que es curioso porque, por un lado, como dijisteis también en el programa del otro día, la, quiero decir, la mujer en Roma está mal, vale, pero es que hay que compararla no con la mujer hoy, hay que compararla con la mujer en el resto de ciudades, de civilizaciones coetáneas. Y en ese sentido, la mujer romana sale bastante ganando. Ahora bien, hay cosas que no se le puede permitir a una mujer, por parte de una sociedad paternalista, como es una en la que a los aristócratas los llamamos patricios, hijos de los padres, ¿no? Pater, patri, patriae, en el que el dios máximo se llama Hobis Pater, en el que nuestra tierra la llamamos patria, la tierra de los padres. Entonces, las mujeres, en cuanto se salen un poco del tiesto, a por ellas. Entonces, obviamente, por empezar, estábamos hablando antes de la legislación tan limitada de Augusto, con respecto a considerar adulterio todo. Y efectivamente, Julia la Mayor, pues, que fue mujer de Marco Vipsanio Agripa, por ejemplo, y que notoriamente dicen, o que le ponía los cuernos. Y, es más, hay un, se guarda incluso una anécdota en la que le preguntaran a Julia que por qué, si le era tan infiel a su marido, cómo es que todos sus hijos se le parecían. Y ella decía que es que no aceptaba amantes, dice, si no tengo la bodega llena, o sea, si no estoy embarazada. Tela, decir eso de una, bueno, de la hija del emperador, nada menos. Bueno, el caso es que al final la pillaron en un lío con, creo que era Julio Antonio, el hijo de Marco Antonio. Con lo cual, fue un escándalo, pues, te puedes imaginar, o sea, portada especial en el salvamento, que decíamos, todo eso. y entonces Augusto tenía dos cosas que hacer, o bien taparlo, aquí no ha pasado nada, o bien hacer un ejemplo. Y se le ocurrió hacer un ejemplo. Entonces, Julio Antonio se suicidó antes de que fueran a peores, y a ella la exilió a una bandataria, a una islote de porras, que, por supuesto, sin compañía masculina, etcétera, etcétera, y tal. Pero es muy curioso, que la gente de Roma, yo identifico a esta Julia un poco con Lady Di, en el sentido de que a la gente le pareció que era, pues, como la princesa del amor, y que había sido maltratada, oye, y que es solo una cosa de amor entre jovencitos, que no sé qué, que hay que perdonarlo. Entonces, parece ser, según dicen, parece ser, que hubo incluso manifestaciones pidiendo que soltaran a la chica, que la volvieran a traer a Roma. Y en una, dicen que en una representación de teatro, uno, o la gente, o uno, le dijo, le gritó a Augusto, que vuelva Julia, no sé qué. Y entonces Augusto contestó, y dijo, antes tendrá que juntarse el fuego con el agua. La gente se quedó así, y esa noche en la manifestación, fueron a la orilla del Tíber, y arrojaron antorchas al río, para que, como diciendo, se ha cumplido la profecía, y tienes que traerla. Bueno, al final, Augusto la trajo, no a Roma, a Italia, y al final la pobre murió en el exilio. Pero, Livia Drusila, otra que tal, esta mujer y poderosa, pues tenemos que hablar mal de ella. ¿Y quién es quien habla peor de Livia? Robert Graves, en Joe Claudio. O sea, hay que decir, vale que alguna de las cositas se las saca de, pero Livia, la de Joe Claudio, es una envenenadora, una bruja, una persona que mata a gran parte de la familia imperial, para que triunfe su hijo, su nieto, su vecino, su primo, que es culpable de la muerte de Germánico, de la muerte de Druso, de, bueno, bueno, o sea, de una barbaridad, de Agrippín a la mayor, o sea, una barbaridad de gente. Y luego, Claudia, que es una menos conocida, que también hablo, he hablado de ella en algún libro, y en este también. Claudia es un personaje muy curioso, porque es una, una mujer, la hermana de Claudio, de Claudio Pulquer, o Claudio Pulquer, que es muy famoso, por sus líos contra Cicerón, y por lo de, que se coló vestido de mujer en la Bonadea, es un cotilleo para otro día, en la fiesta de la Bonadea, que era solo para mujeres, y de Claudia, casi todo lo que sabemos lo dijo Cicerón, y Cicerón la acusó en un juicio, aparte de que era enemigo de su hermano, la acusó en un juicio, o más bien defendió a un amigo, ¿quién era este? Celio, creo, que la acusó Claudia, a Celio, de haberla envenenado, y entonces, porque cuando la dejó, o sea, estaban liados, el Celio dijo, yo no te quiero ver más, y entonces la otra la acusó, pues este me ha envenenado, y tal, y entonces le tuvo que defender Cicerón, y casi todo lo que sabemos, hablando mal de Claudia, que la ponen a caer de un burro, es también lo que dijo Cicerón, que si era la amiga de todos los hombres, bueno, él dice, en el juicio dice, no quiero enemistarme con una mujer, y mucho menos con una que es la amiga de todos los hombres, o lo de, cuando dijo lo de, como tenía otro rumor, decía que se había acostado con su hermano, cosa que es también una barbaridad, en Roma, y ahora, afortunadamente, decía, Cicerón decía, dice, el incesto es un juego al que puede jugar toda la familia, jajaja, o decían que la llamaban, cuando estaba casada todavía, con su primo, decían que la llamaban la cuadrantaria, que es lo que, la tarifa de entrar a las termas, un cuarto de as, como diciendo, es que esta chica es muy barata, o sea, quiere decir, una barbaridad de cosas sobre Claudia, una pésima fama, y al final, te pones a analizar, un momento, pero ¿quién ha hablado todo esto de Claudia? Y no es tanta gente, Cicerón también es el que dice, después cuando ella estuvo viuda, se hizo una casita con un jardín, a la orilla del Tíber, bueno, en fin, que me enrollo mucho, que hay cotilleos mogollón, por todas partes, y que por desgracia, cuando hemos hablado de las mujeres en la historia, muchas veces hemos hablado mal, o porque eran poderosas, o porque nos daban miedo, o porque querían vivir con la misma libertad que los hombres, y eso es así, aunque las romanas, evidentemente, insisto, eran muchísimo más libres, que cualquier otra mujer de su época. Bueno, pues, hasta aquí, desgraciadamente, hemos llegado en este programa, llegados a este punto, yo solo te quería agradecer infinitamente a ti, Paco, por haber venido aquí a Historia, a desvelarnos algunos de esos escándalos, de esos rumores, cotilleos, que rodean al mundo de la antigua Roma, así que, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, vengo cuando queráis, ya sabes, y eso, y pues el libro se llama Crónica Rosa Rosae, os lo recomiendo mucho, como si lo hubiera escrito yo. No, el objetivo, hemos estado a lo mejor muy serios, porque este es un programa divertido, pero, pero muy, muy de nivel, pero el libro es muy diverso, aunque, evidentemente, no me he inventado ningún cotilleo, sino todos son cotilleos que ya han sido contados antes, de toda la historia de Roma, para arriba, para abajo, y hablo también de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la invención del marketing en Roma, es para hacer afición, y oye, si os gusta Roma, os va a gustar el libro, si sabéis mucho de Roma, os va a gustar mucho, porque vais a conocer cosas que a lo mejor no os salen en los libros grandes, y si no lo conocéis, pues es una manera de acercaros a Roma más divertida, más, más, más rosita, así que, pues nada, es lo mismo, muchísimas gracias, muchísimos besos a todos, valete, amigos, vale Oscar, y pues cuando quieras, aquí me tienes. pues, pues, Gracias.